Muy bien, chicas, estamos aquí para encontrar al diablo más grande de todos. Vamos a ir a por él. Debes evitar que el diablillo gigante llegue al final del túnel. A ver, que no nos... no podemos... Correr, tenéis que deshacer a los dos de la araña. Debes evitar que el diablillo gigante llegue al final del túnel. Vamos a ir a por él, chicas. Vamos a ir. Esto nos está poniendo muchas trampas. Así no puede ser. Qué bien, vamos a ir a por él. Debes correr, decapa. No puede al final del túnel. ¡Cápe! A ver, a ver... Que no nos está dejando llegar. Es un poquito malo, pero no pasa nada. Llegará en el túnel. Muy bien, chicas. Muy bien, aquí, activándonos por acá. Un diablillo gigante está a punto de escapar. No. Sigue usando tu magia para detenerla. Muy bien, chicas. Muy bien, ya se han liberado a nuestros amigos. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Ya hemos encontrado el sitio. ¡Qué bien! ¡Por qué poco! A ver si están todos... ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Qué raro! ¡Aún falta un duendecillo! ¡Tendré que comprobar los portales! Vamos para allá. A ver... Creo que sé a dónde ha ido. Este portal lleva a la princesa Diana. A princesa Diana.